Institución Universitaria CEIPA, educación diferente. Bienvenidos a este espacio donde vamos a tratar de hablar un poco alrededor del retail de futuro. Esta es la pregunta que todos nos hacemos, no tenemos una ola de cristal, pero yo creo que sí tenemos unos parámetros muy claros de qué va a pasar en un futuro muy cercano. Van a pasar muchas cosas, el que no se adapta va a morir, eso es una realidad absoluta y lo vemos en las últimas noticias que hemos estado recibiendo alrededor de una cantidad de retailers a nivel mundial que están cerrando bajo una no adaptación de los nuevos esquemas que tenemos ahora. Asimismo vemos una proliferación de nuevos formatos y de esta misma manera, de esa proliferación de nuevos formatos, vemos donde una vertiente online crece cada vez más. Detengámonos un poco más alrededor de esos dos mundos, el offline y el online. ¿Hacia dónde vamos en el mundo offline? Nuevos formatos, formatos cada vez más pequeños, cada vez más in and out, cada vez más adaptados a ese shopper y a esas necesidades del shopper. Eso es una realidad y los grandes cada vez más grandes, haciendo grandes adquisiciones. Desde otro lado tenemos todo el mundo online. Ese mundo online no para de crecer, ya lo hemos hablado alrededor de ese shopper omnicanal, alrededor de ese mundo omnicanalidad donde no se distinguen los canales, el mundo online sí que nos va a cambiar cada vez más. Ese es el punto más relevante que debemos de tener. Pero ¿cuál es ese futuro cercano que vamos a tener? Esa convergencia donde todo lo análogo y lo digital van a llegar a un solo punto, bajo las dos vertientes. En esa vertiente offline cada vez vamos a tener más tecnología, soportando esa tienda física, más conocimiento del shopper. Y de la misma manera en ese mundo online vamos a tener mucho más soporte, mucho más soporte desde lo físico, mucho más soporte de ese shopper que empieza a intercambiar todos esos canales. En últimas, ¿hacia dónde vamos? Marcas y retailers hacia un mundo de adaptación, donde los picos de adaptación tecnológica son muy, muy, muy rápidos. El que no se adapta, muere. Esa es la realidad hacia la que nos vamos a enfrentar. Rapidez, inmediatez y astucia alrededor de las marcas y de los retailers para realmente crecer en un mundo absolutamente capitalista, en un mundo donde sabemos que ese shopper consume y cada vez va a estar consumiendo muchísimo más. Muchas gracias. ¡Gracias!